El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, aseguró que no se tiene confirmado que para la jornada electoral del 5 de junio haya presencia de la Marina. No tengo yo información de que venga la Marina, pero si en un momento dado, en base a alguna necesidad que tenga que venir, pues bienvenida, pero hasta el momento yo no tengo ninguna información de que la Marina vaya a estar aquí en el proceso. Sin embargo, dijo que se han estado realizando reuniones por parte del Gabinete de Seguridad para coordinarse con el operativo de seguridad que se implementará el 5 de junio, pues se busca que las boletas, tintas y todo el material del INE sea cuidado y resguardado para evitar alguna incidencia. Son acciones previas que se ha estado ayudando de una manera total, como es en el traslado de boletas, de tintas, todo el material de lo que es el INE, y estamos con una vigilancia que se hace siempre, pero que estamos redoblándola, pero sobre todo, además de ello, muy listos para todo lo que es el apoyar con el traslado de boletas. Ahorita son las boletas en blanco, luego el día de elección con todas las urnas, el resguardo, que creo que son los puntos muy importantes y estaremos muy al pendiente para poder actuar en cualquier situación que sea necesaria. Con la imagen de Martín Rueda, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.